Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acercate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 1, primera balota. El número 0 en la segunda balota. El número 2 en la tercera balota. Y el número 1 en la cuarta balota. 1-0-2-1. 10-21 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 10-21. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo al sinuano. En el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.